¿Qué es la comida latina y el vacumen latinoamericana? Pues, ¿y por qué a un día duela? ¿Qué es la comida? Arroz ¿Qué es la comida latina y el vacumen latinoamericana? Pues, papá ¿Qué es la comida latina y el vacumen latinoamericana? ¿Qué es lo que ha pasado? El país es un país. ¿Un país? Ni no se puede jugar en África. ¿No? Ya, aquí os digo. ¿Qué es la idea de la población de la población? El día y el día. ¿Qué es la población latina y latinoamericana? No sé, de Brasil, de la región. ¿Qué es la población asia? No sé qué es la región espiritual. ¿Qué es la población de la gente negra? Pero hay que tener una gente más de la gente, mucho. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Mi amigo? ¡Por favor! ¡Amigo! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Extra! ¡Extra! Lo que es que se llama la primera vez que nos quedan. ¿Esta es la primera vez que nos quedan en el cuarto? Hau dago mare barrio fue y Zenbar. Zenbar rope usted estuena auzkala. Certa ni te eno la nana, teica xidun, no en bici dan. ¡Vai! 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 Me sinabatea ganijatudu... Eta... USAikoa da. Osakoa da. ¿Ambua? Osea, Estados Unidos. Nada, gracias. Axel izanadu. Camelloa da, eta, eme suerte, bolza di vitrosa. Eso no. Esta boto于 Jonkiea da. Laela, artista da, eta amerikakoa eta que traga malu. Amaikakoa dai. Eze, amerikakoa. 2. 3. 4. 8. 8. 10. 11. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 12. un gran llegado Juran Un bello Marruejo Guaraj No me lo muere Padua Fatema Trata Trabajo en la tienda De milagros Ida De justicia tremenda No no sé si es exactamente no vende la chica de la foto, pero... Eso está ganando la vida intentando vender la pobre mujer chucherías o bolosinas. Yo como es. Una señora de las familias que el Papa ha traído a Roma, o sea, de Sáhara o de Humana, no sé. Musulmana, sí, porque me apoya mucho en mi toma de decisiones. Defendería, y también un pilar muy importante, mi vida, soy madre. Eso sí. Que ha venido desde el país y ha hecho su vida. No ha dicho nada de eso, pero no ha dicho. Que lleva la tercera vida aquí, eso es lo que ha dicho. Directamente al centro de estancia temporal, que está completamente desbordado. Junto a ese lugar se encuentra nuestra compañera Licia Ariza, que está siendo testigo de los graves problemas que están teniendo... ...porque, en plan, recalcan que están echando piedras y paros. ¿Tú de dónde eres? De chat. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, en el Monte Burubú? De humo. ¿Cuánto tardaste en llegar desde el chat hasta aquí? No sé. Es que no hay ningún riesgo. Ya está bien, pero no hay ningún riesgo. Ya no hay un rato, no hay ningún rato, no hay ningún riesgo. Y me отпroja pasa sin entenderlo con el primer rato. Se puede tratar de tratar de tratar de tratar la guitarra. Y no se puede tratar de tratar de tratar de tratar la guitarra. Sí. Me interesa a Hogar. Que esto se puede tratar de tratar la guitarra y la guitarra, En un rato, ¿Qué? Sí, eso sí. ¿Qué? Eso sí. ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí. ¿En tus narizas? ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es la religión? La religión es más, pero la religión es más. ¿Cuál es la religión y la religión? Llega Lisba y el Buraco. ¿Cuál es la religión? La tribu. ¿Cuál es la religión? ¿Cuál es la religión? ¿Cuál es la ventana? Voy a... Voy a tomar... ¿Cuál es la ventana? Vale. Vale, vamos a ver. Gracias, por favor.